El diputado federal del PRD respaldó la decisión del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, de informar a los tabasqueños a detalle, en el proceso de entrega-recepción de la administración que está a unas semanas de iniciar, como recibe particularmente las finanzas del Estado. Villahermosa, Tabasco, 9 de noviembre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, demandó al gobierno saliente que deje cuentas claras a los tabasqueños para que sepamos a cuánto asciende realmente la deuda pública que heredará a la próxima administración que presidirá Arturo Núñez Jiménez. En ese sentido, respaldó la decisión del gobernador electo de informar a los tabasqueños a detalle, en el proceso de entrega-recepción que está a unas semanas de iniciar, como recibe la administración gubernamental y en particular las finanzas del Estado. De la misma manera, se pronunció porque una vez que entre en funciones el nuevo gobierno del cambio verdadero, se realicen las auditorías que tengan que hacerse, porque no podemos permitir de ningún modo actos de corrupción y de impunidad, principalmente de funcionarios que abusaron y se excedieron en sus cargos públicos. Al respecto, sostuvo que tiene que revisarse puntualmente cómo y en qué fueron invertidos los dineros de los tabasqueños en la administración que está a punto de concluir, porque no vemos por ningún lado que se haya invertido a favor de las familias tabasqueñas. Por el contrario, sostuvo el legislador, no hay ningún tipo de avance sustancial, porque sigue habiendo desempleo, falta de viviendas dignas, de obras sociales de gran impacto más allá de las que promovió el gobierno federal. En materia educativa estamos en los últimos lugares y en cultura simplemente somos un desastre, y ni qué decir del campo o del sector productivo que está en una crisis extrema. Refirió que justamente por eso y más, los tabasqueños le apostaron al cambio verdadero el primero de julio y estamos más que seguros que nuestro gobernador electo sacará adelante a Tabasco y nosotros también lo vamos a ayudar desde la Cámara de Diputados. El también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano informó, de hecho, que desde su actual responsabilidad en la Cámara de Diputados gestionaremos para que tanto el gobierno del Estado como los municipios cuenten con mayores recursos que permitan concretar proyectos urbanos de gran impacto social, entre otras acciones encaminadas al beneficio de los tabasqueños. Gracias. Gracias. Gracias.